Sí, sin duda fue gran respuesta por nosotros por ser parte de esta historia y de la visión y la directora de Patrice y de los productores. Siempre quisieron contar la historia de forma global para que llegara la mayor cantidad de gente posible y la forma de hacerlo era pues inglés, para que digamos ese idioma de cualquiera sin perder el sabor latino que le imprimen cada una de estas personas de tantas regiones de Latinoamérica y del mundo como bien díselo. Y efectivamente, más allá de lo que sea la película y de las emociones que traigan podemos que se lograron en la agenda no solamente a esos tiempos de los tineros y sus familias que lograron vencer la muerte literalmente, sino también a toda la comodidad minera del mundo y ojalá que la película siga para mejorar las situaciones y condiciones de un trabajo tan peligroso. Gracias. 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 ¿Qué opinan de estas reglas que todavía no hay seguridad de los mineros, si saben a partir de esta película, si se haya hecho algo al respecto para mejorar la seguridad de los mineros? Gracias. Bueno, como estaba diciendo, ¿no? Si era claustrofóbico, es decir, al final entrar a las 7 o 8 de la mañana, salir solamente para comer y después volver a entrar, había algo ahí que se respiraba esa claustrofobia. Como decía antes, supuestamente, supuestamente los mineros en su día pasaron muchísimo calor ahí dentro, nosotros pasábamos un frío bastante contundente y yo sí me puse, yo recuerdo que a mí sí me tuvo que venir a pinchar una vez el médico al hotel donde estábamos en Colombia porque sí me puse malo de los bronquios, sí al final llevábamos todos como máscaras, bueno, porque al final ahí dentro hay unos gases tóxicos que lógicamente afectan, ¿no? Pero creo que al final lo bueno de todo esto que hemos sacado y esa hermandad que hemos hecho entre estos mineros que me parece que en la película se respira, ¿no? Hay una energía inexplicable, hay una conexión, creo, ahí abajo entre todos nosotros que a mí me parece que es mágica y que la película lo tiene. Sí, además que nos ayudó mucho poder firmar un ambiente real, porque sea lo que sea, aunque sabías que cuando llega la hora del corte de vos a salir, igual estás firmando la vida y puede pasar por dentro, o sea, nadie es distinto, el mundo es diferente, nos pasó algo sensacional y es que obviamente han estado ahí abajo y no tienen conexión, no tengo más miedo que hablar, porque la gente ya tiene el mundo, la gente ya tiene la que se hace mucho y Antonio pues ahí fugió como un líder canimático que es, lo hace mucho contar historias. Lo que preguntas también son las condiciones mineras. El 20 fue la primera en Colombia y tuvo la oportunidad de compartir con Claudio y antes, pero varios de los mineros y él dijo que sí a las condiciones habían desfagado, pero que todavía faltaba un resultado muy largo para correr. Tercera pregunta, Diego Ramsey, del Mercurio de Chile. Hola, acá. Hola. Bueno, como ustedes decían, obviamente esta historia real fue masivamente expuesta, o sea, todos la conocemos. Yo quisiera saber cuál fue el trabajo que tuvieron que hacer con ustedes para poder conectar como a nivel personal con la historia. As I said before, it's very easy for people to relate to this story. The interesting thing about a movie like the 33 is that we know the ending, but we knew the ending of Titanic. They're still great films. It is about the journey. And our job was to put a face on the liners, on their families, and to let the audience in and make you feel as if you knew these people. And I think for all of us, it was capturing the emotion of what they were going through. It's also why I think that Patricia Regan is the perfect director for this. Because it could have been an action film. It could have been documentary style. She found the heart. She found the emotion of what everyone was going through, you know, to balance this movie on the screen. You know, it does have action. It does have drama. It does have emotion. And I think it took a complete director like Patricia to actualize that. And the other thing to add to your question before, it was very difficult, you know, filming in the mines. It helped, you know, our feeling of ensemble. We didn't have to act the environment. And it was very difficult because Juan Pablo Raba is very gassy. Thanks, dude. I learned a lot. Thank you. Thank you very much. Siguiente Pregunta, Bernardo Soto, de Tuvario Online. Bernardo. Buenos Dias. Bueno, lo que nos han venido hablando sobre este viaje que ha sido la película, y me gustaría saber cómo fue su proceso de casting. Porque el casting con el que cuenta la película es uno que quisieran cualquier gran estilo de Hollywood para cualquier blockbuster en verano. Entonces, ¿cómo fue que ustedes se fueron sumando a este casting? Yo porque sabía de la directora, ¿sí, no? Yo había hecho una película que había hecho con Gina Rodríguez, Jane the Virgin, y mi amigo Eddie Olmos y Gennio Rivera, que fue Filiy Brown, y ella recientemente se ha visto, y ella le gustó mi trabajo. Y ella dijo, «you have to be in this movie» y yo le dije, «yes, of course» Pero el script no fue terminado, entonces ella no sabía que role estaba basado. Y yo dije, «yes» blithely, porque solo quería ser parte de este filme. Puedo decir lo mismo, el proceso conmigo fue largo, también como dos años desde que empezó, pero me quería parecer uno de los mineros en principio, el guión cambió varias veces y luego al final me tocó hacer el personaje del ministro, que también me pareció muy bueno, pero fue así, fui colocado por mucho tiempo, y estaban toda la gente, todos los latinos que conozco y querían estar ahí, entonces era, bueno, yo había mucha gente y fue muy largo, pero yo quería mucho estar ahí, porque como decía antes, yo estaba personalmente involucrado también sobre él en principio, estaba sintiéndola en internet, lo pasó, entonces es una experiencia increíble estar en la película que me tocó el corazón, con actores reales. Pues yo sí tengo que agradecerme públicamente la profesión en la que estamos en México, a dos personas muy importantes para mí en este proceso, la primera fue Carla Hull, la directora de Castilla, que hace años realmente estaba tratando de que cojara en algún proyecto, así que nunca, no puedo creer en mí, inclusive después de la primera audición, realmente fue completamente desechada por Patricio y los ministros y los ministros. La segunda audición que tuve, afortunadamente, logró llamar la atención, y después, gracias a Carla Hull, a Patricio, por supuesto, y a esta maravillosa mujer que está acá, que puedo, tengo la dicha, contar entre mis amigos, cuando Patricio investigó y dijo, oye, ¿qué te parece el chavo? Este motor no hablaba. Kate, le habló pésimo de mí, y entonces aquí estoy. La verdad es que todos que, Patricio y yo, dijimos, ¿quiénes son los guapos? Queremos que estén ahí, entonces, y yo nos pusimos la palabra, quiere conocerlos a todos, Patricio. Bueno, la verdad que sí, a mí el recorrido fue muy rápido, recuerdo que me llamaron para hacer la audición, y a los dos días estaba ya viajando para Colombia para empezar los ensayos. Bueno, pues estas cosas en la vida que uno a veces, siendo el cadete, no espera, en que de repente hagas una audición y a los dos días te estás volando hacia Colombia, a rodar con gente, ¿no? De la talla de Luz, de la talla de Rodrigo, Antonio, de ellos, ¿no? Para mí ha sido realmente como un sueño, como un escalón un poco más arriba en mi vida, y una historia, pues al final, que siempre podré contar, ¿no? Bueno, que he trabajado yo, pues, bueno, como uno de los más grandes y los mejores actores que hay en el panorama mundial. Siguiente pregunta, Alejandra García, es mi hit. ¿Alta verdad? Hola, antes que nada, bienvenidos a México. Tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo fue la preparación para esta película en el aspecto físico, para, bueno, los que estuvieron dentro como mineros? Y también el aspecto emocional y psicológico, ¿no? A lo que me refiero es, ¿ustedes platicaron con los mineros algo que les hubiera impactado de las pláticas que tuvieron con ellos? ¿O después, cuando fue la primera en Chile, que les hubiera dicho a ustedes, como, esta producción que hicieron como parte de mi personaje, o esto me hubiera gustado? ¿Algo que les hubiera comentar al respecto, por favor? As soon as I got the role, Patricia said, okay, you're going to the crash diet. So, I started dieting, and Jacob Largas Tenochuerta and myself went to the Biggest Loser Nat Camp for a day. And I think I'm in pretty good shape, but they almost killed me. And so I dieted for three weeks, I lost 15 pounds, and then I get a call from Patricia saying that one of our sets burned down, go eat a pizza, because you have to put the weight back on. I said, well, when are we going to lose the weight? And she said, over Christmas, over the Christmas break. So, for American Thanksgiving and for Christmas, I didn't get to eat. And ultimately, I lost about 18 pounds for the role. We did not get to meet the mineros until we were actually filming. I did not meet Don Lucho until we'd been filming about two or three weeks. Fortunately for me, after I met him, I was on the right track. I had made some decisions about the character that proved to be accurate. One experience made me feel like we were doing the right thing. We were in the Atacama Desert filming the entrance with all the minors going in. And I asked one of the minors who was there, and unfortunately, I don't remember which one it was. But I said, how do you feel watching this? And he answered in Spanish, and Patricia looked at me, and she said, he said, if I told you what I'm feeling, we'd all be crying. So, I knew that this touched them, and I knew that this was an experience very much like when I made La Ramba and the Valenzuela family was there. They were watching their own lives, and that's a very, very odd thing for anybody to have to go through. Siguiente pregunta, Enrique Navarro, de Reforma. Enrique. Gracias, mania. Después de participar en la película, sabiendo que 12.000 mineros mueren al año en condiciones de desplomes o de accidentes, ¿alguno de ustedes ha pensado personalmente fungir como voceros de los mineros o tratar de llevar esta cinta a un ámbito más de denuncia o tratando de mejorar las condiciones? Gracias. Yo creo que la película, en primer lugar, tiene una función de entretenimiento, y claro que está ahí la denuncia. La denuncia está en la película. No es una película de denuncia como tal. Ojalá funcione muy bien la película para que a través de ella haya mucha concientización. Y efectivamente, créeme que si en algún momento cualquiera de nosotros es llamado para hacer de embajador, para así decirlo de buena voluntaria y de poder mejorar las condiciones de los miedos después de haber vivido la historia donde acercas, no existe a mi duda. Siguiente pregunta, Ivonne de los Ridos, de Cosas. Ivonne. Hola, mi pregunta es para Mario Casas. Habías estado anteriormente en México. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país y qué opinas de las mujeres mexicanas? ¡Uuuuuh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuidado! ¿Qué opinas de ti? ¡Uuuuh! Bueno, sí, es la segunda vez, es la segunda vez que estoy aquí. Y bueno, estuve como la primera vez, tuve la oportunidad de estar un mes y medio, es decir, conocí bastante, bueno, el tiempo que da en ese mes y medio para conocer un poco México. Y bueno, pues las mujeres bellas, ¿no? Como tú. Eso es todo. ¿No se puede decir feas? ¿Eh? ¿Por qué tú dices feas? ¿Qué digo feas? ¿Qué digo feas? ¿Qué digo feas? ¿Cómo decías en...? ¿En la película? No, 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 no. No te voy a llamar feas, ya lo voy a decir. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Qué digo feas? ¿Qué digo feas? ¡Ay, yo, yo! Yo puse en España a ver a la currada. Ok, Perenice Bautista, de Agencia Norte. ¿Perenice? Hola, ya delante de la gráfila. ¿Para mí es que? Pues muchas gracias por venir a México y bueno, para la presentación. Bueno, la película se trata, al final de cuentas, de gente común, en situaciones extraordinarias. Entonces yo les quería preguntar, ¿qué es lo que más admiran de los personajes que representan? ¿Qué es lo que más admiran de los personajes que representan? Que más felices de la vácer es que� plan en habia de adversidad y quёнera, la EVAS construir para mantener tu dignidad,Inst League knights, Y eso es lo que no solo These Men did,óles familiares. Y, U alternate, esta es el inspiro de la dignidad, No nuestra im во morencia, no la fecha que el de la pantalla no era en pantalla, sino el hecho de que Maimens vive esto, que tienen este Lauzo sucka el Texas. y es por eso el mundo se enamoró de esta historia y es un reminder que nuestros policiales, nuestros guerrillas, nuestros soldados nuestros espacios y nuestros padres estos son los que muestran carácter en la vida de todos los días y muy seldom se han armado por él y so to be able to tell a true story about cop and people, if you want to call them that is our privilege ¿Alguien más que decir algo? Yo no conocía a Katy Katy estaba, creo que acaba de dar a luz, tengo que decir que después de Mario es el personaje que hace, hace que banderas pero sí tuve bastante tiempo de convivir con toda la familia todas las familias que estaban afuera eran unos famosos tenemos unos 200, 300 extras en la parte de arriba con Juliette Vinoche también me encantaría mencionar obviamente a Juliette a Gabriel Byrne a Marco Treviño a Tenoch Huerta a Adriana Barbaza a Coty de Pablo pero es un serlo cast como le dicen y sí me parece que es un cierto que es un personaje maravilloso que además totalmente se mimetiza con nosotros como Latina y todas nosotras estuvimos ahí con todas las familias de laderas y todo lo que se vive ahí, todos ellos habían estado ahí realmente o sea los extras, mejores actores que conocí de vida porque todo eso lo vivieron ellos es una película muy emocional y para mí fue muy importante conocer a todas las familias y es una pena que la conoce acá y la conoce apenas en Chile en la generación Ok, siguiente pregunta Samantha Bordoñez de CIO Noticias Samantha ¿Dónde está Samantha? ¿Dónde está Samantha? Hola, buenos días, bienvenidos felicidades por la película son dos preguntas las que tengo primero, así como hablaban de la idea del físico también yo creo que tuvieron un descanso emocional todos por lo que comentabas que estudiaban las familias ahí porque es una historia real y la temática es muy fuerte yo creo que fue un desgaste tan doctoral también porque o sea, tú tenías mucho apoyo, ¿no? era la cámara de ustedes yo creo que fue lo más duro, lo más pesado de filmarlo y que les dejó esta película la segunda es para Mario Carras ahorita cuando nos dimos cuenta te identificas mucho con un personaje como pues como de animática como de animático como H entonces, ¿cómo has sido esa transición a esta película tan distinta? y bueno, ahorita también estuviste con uno de los que te dio la oportunidad con Antonio que fue de los primeros que te dio la oportunidad en cine gracias pues, eh... bueno, lo primero sí, lo que decía la película para nosotros vivir ahí abajo durante un mes y medio era completamente físico y emocional, ¿no? pero sí, aunque estaba, como tú dices, la cámara y el actor sí hicimos, bueno, había una piña nos apoyábamos los unos con los otros y al final era intentar vivir la historia desde el corazón, desde las entrañas desde el estómago y ser los personajes e intentar recrear y vivir en ese momento pues lo que estos primeros se habían pasado en su día que es difícil pero sí me parece que estábamos tan metidos en la historia que... que Patricia lo tenía tan claro o sabía lo que... lo que decir pues, aquello nosotros en todo momento sabía yo creo que actor por actor que... que botoncito tenía que tocar para soltar para que saliese pues esa emoción que al final es una película eh... completamente emocional, ¿no? y bueno, sobre lo que dices de... de... de H o primero sobre el cielo sí, sí, tal vez son películas que... bueno que marcan generacionalmente tal vez a... a unos jóvenes pero en España se ha seguido haciendo cosas que me imagino que no han llegado aquí al final es una película que me cinta ahí desde hace unos cinco o seis años y allí he seguido, bueno, al final creciendo, madurando como persona como actor y sí, he ido haciendo otras cosas porque creo que comedia romántica, ¿no? pero al final, para mí, esta película que es un poco...